Ya estamos en temporada de pesca, lo que pasa es que nos faltaba concretar unos negocios con alguna empresa, tanto de Mar del Plata como locales. En este momento le estamos cortando para una pescadería importante acá del Partido de la Costa, lo que es filé. Encima ya hemos cortado, ya hemos entregado 3.000 kilos, tenemos unos cuantos kilos todavía por delante para entregar. Sí, tiene que tener una calidad que es para la primera venta. O sea, para venta del público tiene que tener una calidad el filé, que tiene que estar despinado totalmente. Bueno, de a poco vamos incorporando gente, porque también hay que enseñarle, algunos no tienen experiencia, algunos chicos saben, pero bueno, tienen defecto en lo que es el corte para que quede totalmente despinado. Así que todavía aquellos que estén buscando la posibilidad de ingresar, como fileteadores, tienen posibilidad de hacerlo. Sí, sí, claro, que se presenten acá en la planta, no hay ningún problema, se les va a tomar una prueba. Hoy casualmente han venido dos, tres pibes y bueno, les falta experiencia, ¿no? Nosotros les podemos explicar más o menos, darle una teoría, explicarle, ahí le ponemos un cajón, medio cajón, como para que tengan una noción de cómo, y le explicamos el corte. Pero bueno, como todos los rubros. Casualmente uno de los chicos acá, obvio que faltan chicos, porque hoy hasta el mediodía ya habíamos hecho toda la producción de la que teníamos, teníamos 80 cajones, los sacamos todos, porque estamos sacando más o menos el promedio, porque a veces sacamos 30, 40, depende, ahí los vamos llamando. Bueno, uno de los chicos acá que le empecé a enseñar, a lo primero, empezó con 10 kilos, pero más allá tiene voluntad y tiene una noción, o sea, fue aprendiendo y ahora este chico se está haciendo entre 100 y 110 kilos por día, o sea que fue aumentando, pero fue algo cómico porque hoy te hacía 10, al otro día te hacía 30, 40, 60, ahora tiene un buen promedio y aprendió. Pero estamos afinando más lo que es el corte que lleva un triangulito que se le saca al filé de la parte de la cabeza, que ya quedaría sin espina total. Le erraban algunos tiros el corte, pero ya tiene una experiencia, la verdad que es bastante importante. Bueno, ¿buscan solo hombres o también se pueden presentar mujeres? No, pueden ser mujeres también, no importa, más o menos que tengan experiencia. Yo digo que hayan trabajado en playa, hay mujeres que trabajan con el marido, incluso mi señora, ha estado trabajando en playa y ha aprendido los cortes o despinarlo o cuerearlo, bienvenido, ¿no? Mientras tengan un conocimiento, sí, sí, se les va a tomar una práctica. Y sí, después vamos, de a poco vamos a ir seleccionando, porque no nos olvidemos que acá, más allá de lo que es ahora el filé, necesitamos gente para lavar el pescado, lo que es envasarlo, ponerlo en caja para allá, para exportar, pero estamos en esto, de a poco, vamos a ir avanzando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Como viene todo. Imaginate que nosotros ya estamos teniendo la experiencia, ¿no? Nosotros teníamos un contrato como para hacer 25.000 kilos de filé. Vos imaginate que ellos necesitan una calidad de filé de primera. Mira, no estamos todavía a ese nivel, no estamos recién, pero ¿quién te dice que el año que viene ya le podemos encarar? La gente se acerca, es más, mira, habíamos hecho un stop como para decir, bueno, fin de semana largo, que la gente viene de Buenos Aires, se quiere llevar pescado. Entonces los pusimos, los presentamos en una bandejita y los congelamos, como para que la gente se lo pueda llevar congelado, ¿no? Pero la gente en realidad viene a buscar pescado fresco. Ve la planta, conoce la planta, le mostramos todo y no queda conforme y se lleva la bolsita, un kilo, dos kilos, sí, sí. Pueden seguir viniendo a comprar también.